La Biblia La Biblia Hola, entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico está Chile, con sus magníficos paisajes de cumbres nevadas, volcanes, desiertos, glaciares, lagos y playas. Es la tierra de la arquitectura urbanista de Claudio Ferrari Peña, de las pinturas de Roberto Antonio Mata Echauren y del veterano Onofre Harpa, de los poetas Violeta Parra y Víctor Jara, de los premios Nobel de Literatura Pablo Neruda y Gabriela Mistral, y de muchos otros artistas que hacen de Chile día a día una tierra de magia y poesía. Estamos en Chile, en la ruta de la liberación que siguió el general Don José de San Martín. Me encanta Chile, es un país muy bello. ¿Cómo lo podría explicar? Sería bueno que lo vean con sus ojos. Estoy segura que cuando estén allá van a querer decir todo el tiempo. Me encanta, me gusta. Vamos a hacer un pequeño repaso de estas estructuras. Ya hemos visto el verbo gustar, y este verbo, así como parecer y encantar, suele ser conjugado en tercera persona del singular y plural, haciendo concordancia con el número del objeto. Veamos en el siguiente cuadro. Veamos ahora algunos ejemplos de uso de este verbo. ¡Gracias! Bueno, ahora que ya recordamos bien cómo preguntar y decir qué me gusta, vamos a aprender qué más se puede decir en esa situación. Vamos a aprender el uso de también y tampoco. También indica la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra, ya nombrada o dicha. Tampoco se usa para negar algo después de haberse negado otra cosa. Hay que cuidar, porque en español no existe, también no. Vamos a conocer un poco más de la identidad de Chile. ¿Me acompañan? ¡Gracias! 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 Entonces recortando. Lo primero que hicimos fue prender la olla eléctrica y después hemos puesto el aceite! ¿Verdad? Después, hemos puesto aquí un poco de ajo ya troceado. Lo hemos cortado, ¿no? antes para facilitarnos la vida y hemos añadido la olla. Ahora lo que vamos a hacer aquí es añadir el pimiento, pimiento verde, también ya está aquí sin las pepas, ya está cortado, como podéis ver está cortado en trocitos, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a remover todo eso, ¿no? Bueno, tenemos que esperar que eso se ablande un poco, cuando esté un poco más blando, ahí sí vamos a añadir la carne, la carne tiene que ser carne de vaca, puede ser la carne que más os guste, el corte que prefiráis, pero ojo, tiene que ser una carne blanda, ¿de acuerdo? Para que después que esté todo listo, esté bastante tierna. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es añadir la carne, ojo, acordarse que esta carne ya está cortada, ya la tenemos en trozos, ¿de acuerdo? Ya está alineada, ya está sazonada, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que refreír todo eso junto. Lo que vamos a hacer ahora es bajar un poquitín el fuego, sacar la cuchara y tapar la olla durante 10 minutos. Como os acordáis, dejamos 10 minutos aquí, ¿no? Entonces ahora vamos a destapar, mira qué tal está. Le vamos a aumentar un poco aquí, ¿no? Mira, un poco más fuerte. Lo que tenemos que hacer en este momento es trabajar con el tomate. Entonces, aquí lo que tenemos es tomate de frito, ojo, no es tomate de ensalada, tomate de frito. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es añadir maíz, o como dicen en Chile, choclos. Y ahora también lo que vamos a añadir es un poco de picante, pero de esos que pica, pica, ¿eh? Efectivamente. Y ahora vamos a volver a remover todo. Como nosotros no estamos hoy exactamente en Chile, estamos en otro lugar. Y ya que Arturo no está aquí para probarlo, lo que voy a hacer es comer con pan. Bueno, me gustaría decir que ha sido un placer estar esta tarde aquí con vosotros. Y espero que habéis aprendido esta receta y que la disfrutéis bastante con la familia. Saludos. La cocina es uno de los lugares de la casa en los que más cosas guardamos. Vamos a ver cómo se llaman estos instrumentos imprescindibles. El horno microondas. El tostador. La olla. El plato. El plato hondo. Las vasijas. La sartén. La jarra. La taza con platillo. El vaso. La copa. Para comer, los cubiertos. La cuchara. La cucharilla. El tenedor. El cuchillo. El cucharón. Ahora no vamos a ensuciar la vajilla. Vamos a comer afuera. Para eso, precisamos pedir la comida en español. Entonces, acompáñenme. Vamos a comer. El cuchillo. ¡Gracias! 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 Los viajes realizados por San Martín para atravesar la cordillera de los Andes fueron ocho. El primero comenzó en enero de 1817 y fue consecuencia de la planificación y ejecución del Plan Continental que tenía por objetivo libertar a los pueblos de Chile y Perú. El viaje consistía en atravesar a Mula durante 21 días la cordillera de los Andes, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. El último viaje realizado por San Martín fue en 1824. Los cruces de la cordillera eran muy peligrosos. Ellos se realizaban durante el día y por la noche se descansaban. A la tarde a veces descansaban un poco, pero no mucho. Vamos a aprovechar para ver bien cuáles son las partes del día para situarnos mejor. A estas partes del día corresponden adjetivos específicos y verbos también. Vemos cuáles son adjetivos. Los verbos relacionados a este vocabulario son los siguientes. Amanecer cuando el sol sale, anochecer cuando él se está poniendo. Atardecer es justo en aquel momento en el cual el sol raya el horizonte. Veranear es cuando nos vamos de vacaciones. Bueno, es todo por hoy. En este programa empezamos a viajar por Chile, conociendo un poco de su historia y de su cultura. Supimos que en Chile hay una producción literaria muy grande y que es un país con mucha historia de luchas para contar. También aprendimos algunas estructuras y palabras en español. Resumiendo, hoy aprendimos a decir lo que nos gusta y a estar de acuerdo o no con las palabras también y tampoco. También aprendimos el vocabulario de la cocina y una receta típica de Chile. Finalmente aprendimos el vocabulario relacionado con los diferentes momentos del día. Es todo por hoy. Los dejo con una música de Víctor Jara, una de las primeras víctimas de la dictadura chilena. Un gran hombre que murió por un ideal. Hasta la próxima. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos. Y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque es que...